Mi expectativa es dejar lo mejor de mí en la pista y sobre todo que estoy muy feliz porque como los juegos son acá en casa, va a estar toda mi familia ahí apoyándome y mirándome en la competencia, así que eso me pone muy contento y muy entusiasmado porque todo empieza y bueno, dejar el nombre de Chile en lo más alto del podio. Bueno, o sea, desde el primer momento en que tuve contacto con la universidad siempre me sentí bien apoyado y ahora que ya estamos a mitad de año y ya pasó un semestre, durante todo el semestre me ayudaron bastante con el tema de las pruebas y todo eso, pero ahora especialmente para el segundo semestre yo pedí una reunión personal con la directora de carrera y para preguntarle si me podían apoyar un poco más este semestre en el tema de los viajes, incluso me dejaron no tomar uno de los ramos para que yo pueda viajar tranquilo en septiembre a la preparación final para los juegos y eso me tiene más que tranquilo y súper relajado para entrenar a full.